Ya llegamos a una fecha en que maduró el lúpulo, convocamos a muchos grupos de amigos a cosechar ese lúpulo. La cosecha se hace, bueno, todos los años y esperemos que esto se convierta en algo característico y que los turistas vengan a ver en Valdivia. El motivo de la cosecha del lúpulo es compartir esta actividad con la ciudad. La verdad que es una fiesta abierta para todos. Y lo que a mí me interesa mucho es que esto sirva de incentivo a agricultores de la zona para entusiasmarse en cultivar lúpulo. La Cerencería Kunstmann es un proyecto familiar. Y la verdad es que es súper lindo ver cómo se va transmitiendo entre las generaciones esta cultura cervecera valdiviana. Y ver ahora a nuestros hijos, que ellos sigan nuestro esfuerzo y sigan esta tradición. La cerveza nos une, nos une como familia. Con esta cosecha vamos a hacer una cerveza muy especial que se llama Fresh Hop, con un lúpulo recién cosechado de la planta a la olla. Hacer cocimientos con lúpulo fresco en Chile no es tan común. Estamos dentro del grupo de los pioneros en este sentido. El lúpulo fresco y en este caso nuestro cocimiento Fresh Hop, le agregan el aroma muy sutil de la flor. Que permiten efectivamente lograr una cerveza que es muy diferenciada y muy atractiva al tomar. Muchos decían que no se podía desarrollar el lúpulo en Valdivia por ser muy húmedo, muy lluvioso. Y quisimos demostrar que sí se puede cosechar lúpulo para hacer cerveza en Valdivia. ¡Gracias!